La Pericona La Pericona trae papas calientes, papas calientes Que recogió en la lucha toda su gente, toda su gente La Pericona dice, somos isleños, somos isleños Volven mares y ríos, bendita, no quieren dueño, no quieren dueño La Pericona quiere andar camino, andar camino Que no le cuente el cuento, me invita a los acuerinos, los acuerinos Pericona tiene una esperanza, una esperanza Que los vientos quieren, me invita a nueva mudanza, nueva mudanza Gracias por ver el video